bienvenidos a otro tutorial de dibujo esta vez cómo vamos a dibujar con lápiz blanco y hoja negra tenés una cartulina negra la vamos a usar tenés una hoja negra también la vamos a usar si no tenés nada de todo eso sabes que puedes hacer agarrar una hoja agarrar un marcador un fibrón resaltar una fibra y pintar todo 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 de negro y después con el lápiz blanco el que sea que tengas yo te voy a ayudar con este dibujo vamos con el vídeo vamos lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra hoja negra y hacer estos dos puntitos fíjense la separación que hay entre ellos es como el mismo espacio que hay entre un ojo pero sería como un ojo y un tercio la separación que hay entre los dos un ojo más abajo y hacemos este trapecio para poder dibujar ahí la nariz y los pelitos que están por encima en el hocico vamos a dibujar el iris que es como un circulito pero en la parte superior no lo marquen tanto vamos a dejarlo así como al descubierto para que quede oscuro esos puntitos que le agregué adentro son los de luz y fíjense este detalle en las orejas apenas vamos a pintar o sea son muy pocas líneas en realidad estos no son los bigotes son o podrían ser también los bigotes y parte de algunos pelitos miren el contorno que le voy a hacer en los párpados del ojo van a estar bien bien marcados y el iris va a ser todo lo que está alrededor que se ve más grueso pero está pintado muy suave bueno eso es el iris pero tiene los ojos bien dilatados o sea las pupilas bien dilatadas y le hice la luz ahí encima ven ese brillito que lo pueden ir corriendo también si es un lápiz blanco un poco cremoso con el con los dedos lo pueden ir esparciendo o también borrando si no quieren usar la goma de borrar pero se va se va integrando con el dedo y no en este caso en este dibujo al menos con el dedo no corremos el riesgo de que queden unas manchas demasiado visibles porque es una hoja negra si pueden usar una cartulina también si no tienen hoja negra no tienen cartulina negra tienen un marcador negro pinten una hoja toda de negro una hoja blanca con un marcador y por encima con el lápiz blanco miren cómo lo estoy usando yo está bastante afilado ahora le tendría que pegar una buena afilada de nuevo y vamos a hacerle pelitos alrededor del ojo todo alrededor bien suave de esta forma lápiz apenas apoyado cuando ven que van a necesitar un poco más de luz porque acá dibujamos al revés no estamos dibujando con luz no estamos dibujando con sombra con lápiz y hoja negra y hoja blanca estamos dibujando con sombra a esto sería luz así que lo único que tenemos que pensar y tener en mente todo el tiempo es tengo que dibujar las luces de el gato sea los reflejos las luces los brillos en los pelitos y en la nariz también la nariz recuerden que es húmeda o sea que si es húmeda tiene agua y si tiene agua podría tener unas gotitas unos puntitos así de humedad que también lo pueden hacer apretando bien el lápiz como van a ser estos bigotes hacen presión con el lápiz y sueltan hacia la derecha y a la izquierda hacen lo mismo y sueltan hacia la izquierda mantienen apretado y sueltan para que les quede el pelito del bigote todo estirado y se va degradando toda la línea en el hocico hacen estas líneas ascendentes o sea las tienen que hacer en vertical muy cortitas como si estuviesen haciendo pasto o pelo rapado muy 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 cortito porque no tiene el pelo muy largo al menos este gato no tiene el pelo muy largo en esa parte y se va diluyendo se va desintegrando hacia el final de su cabeza por encima de los ojos todas esas líneas o sea se van van desapareciendo la idea acá es trabajar con lo que se llaman sutilezas yo le digo sutilezas igual pero qué quiero decir con esto que si ustedes consideran que ahí tiene que ir un puntito un puntito de luz puede hacer la diferencia por ejemplo ese puntito de luz que está en el ojo ese que toqué recién hace la diferencia hace que se vea el ojo porque si no el ojo está todo negro no es nada es el mismo fondo entonces con un puntito queda más iluminado miren que el ojo por ejemplo de izquierdo tiene un punto más fuerte de luz ahí apreté más el lápiz los labios perdón los labios la boca tiene unos pelitos que apenas se ven miren ahí se zoom y se ven apenas alrededor del ojo lo mismo tiene unos que son muy poco visibles están apenas visibles miren acá los bigotes presten atención también se van diluyendo todas las líneas hacia los costados o sea literalmente es así desde el hocico hacia afuera se van iluminando los pelos o sea que a los costados no tiene que haber nada para crear toda esa profundidad como que el gato viene del fondo no viene de allá desde lo oscuro y ahí le bajé un poquitito la intensidad a sus cejitas y acá fíjense cómo hago las orejas es sólo una línea y un par de pelitos que caen hacia los costados miren acá se los muestro de nuevo miren cómo lo hago apenas apoyo el lápiz no hago casi nada de depresión se tiene que ver muy muy poco porque la idea es que parezca como les dije antes que sale del fondo y si nosotros apretamos y remarcamos todo el contorno del gato no lo vamos a lograr necesitamos que la oscuridad envuelva a todo el gato que todo el gato esté con profundidad miren ahí le cambie los brillitos puede ser que en este ojo tenga otro brillito háganle esas cosas no que no quede tan tan perfectamente simétrico porque no se va a ver tan natural no si lo hacen exactamente de un lado y del otro es muy difícil que se vea natural es como nuestro rostro nos sacamos una foto partimos la mitad una imagen y después la copia me la damos vuelta no somos exactamente iguales así que bueno a tener en cuenta otro detalle miren con qué estoy iluminando si no tienen esto no importa pero lo pueden hacer con acrílico blanco un marcador o resaltador y este es un posca que estaba usando y también con la pinta blanca puede ser acrílico con un pincel muy finito o un escarbiente o algo que sea muy muy chiquito si con algo de eso total son sólo unos detalles y nada más y por eso ya hemos terminado nuestro gato espero que les haya sido útil esta nueva técnica y a practicar a practicar mucho muchísimas muchísimas gracias por estar acá en este vídeo nuevamente nos vemos en el próximo y espero que todas estas cosas les hayan sido de utilidad nos vemos gracias chau chau